Muy buenas noches, el día de hoy nos encontramos en el panteón de la Junta Auxiliar de San Gabriel Tetzoyocan, donde el pasado domingo se hizo un hallazgo de una osamenta, o mejor dicho, presuntamente de varias osamentas, y les vamos a presentar la siguiente videonota, con la entrevista del encargado de este panteón, quien nos va a comentar referente a este hecho. Como panteonero estoy sirviendo ahorita. Platíquenos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que encontró usted el domingo pasado? Bajó mi esposa y mi hija a dejar unas flores a dos hijos que tengo sepultados allá, y se llevaron una sorpresa de que encontraba una caja como de 70 centímetros, de largo como por unos 40 de ancho, con restos de cuerpos humanos, huesamento y cuerpo de la cintura para abajo y su cráneo desbaratado. Entonces bajé para abajo para ver qué pasaba, y pues tan luego vi eso, subí a dar parte a la presidencia, a donde le dije al presidente que, pues que fuera a ver lo que había sucedido, y él me dijo que él no podía, que le pertenecía al ministerio público, anduvimos viendo el ministerio público, que no estaba, que se fue a trabajar y que regresaba hasta vuelta de un mes. Entonces de ahí por radio se pidió apoyo al municipio, que es San Simón y Igualtepec. También el ministerio público dijo que no se encontraba, y se lo advirtió también que para el día lunes no habría servicio, y no se podía atender. Entonces yo lo que hice, pues me estuve espera y espera, esos restos para ver qué se podía hacer, y el día martes, el día de ayer, fui como a las dos y media, tres de la tarde, al ministerio público de Tecamachalco a dar parte, para que vinieran a levantar una acta. Porque pues a mí sí me interesa, o sea, como encargado del panteón, como panteonero, me interesa saber cómo es que llegaron esos restos ahí en el panteón, que los dejaron sobre la sepultura de mis hijos. Di la tarea de revisar todo el panteón, todas las sepulturas, para ver si había una sepultura movida, pero desgraciadamente no hay sepulturas movidas. Por lo tanto, o sea, los restos que están ahí, no fueron sacados de acá del panteón, es lo que queremos saber de dónde llegaron acá el pueblo. ¿Y hasta el día de hoy, miércoles, 6 de febrero, fue cuando se presentó el ministerio público? El ministerio público. Sí, hasta hoy, ¿qué sería? Como las seis, seis y cuarto, cuando se presentó el ministerio público. El día de ayer, les decía, yo fui a dar parte allá, quedaron que venían como a las diez de la mañana, diez, diez y media, pero no llegaron. Hasta ahorita en la tarde, pues ya llegaron, trajeron un doctor, un médico legista, no sé qué sea, y pues que van a hacer estudios y me dijeron que mañana citan al presidente en Tecamachalco para hacer un diálogo con él, o no sé qué platiquen, a dónde se va a tener que levantar un acta de lo sucedido. Nos comentaba usted que estos restos fueron encontrados sobre la tumba de sus hijos. Sí. Sí, tengo dos hijos que están sepultados allá y sobre las sepulturas, ahí estaba la caja con los restos. ¿Estos restos no son recientes? No, frescos, frescos no, pero para mí, o sea, que tienen más o menos entre unos cinco, ocho años de que esa persona dejó de existir y ahí están sus restos. Nos comentaba usted, antes de que iniciáramos usted esta entrevista, que existe una situación peculiar en este panteón que se hace ritos de brujería y todo ese tipo de cuestiones. ¿Sabes? Platíquenos un poquito más referente a esto. Pues sí, este... Le platicaba yo, o sea, yo me he dado la tarea de todas las noches bajar al panteón a las 11, 12 de la noche porque quiero darme cuenta de todo lo que viene sucediendo en el panteón. Me ha llevado las sorpresas de que, pues una... una tarde encontré dos señoras y las estuve espiando hasta allá anoche, como a las nueve de la noche. Daban vueltas y vueltas en el panteón después de ahí, este... llegaron a un lugar donde tardaron mucho tiempo. Al otro día yo bajé y temprano y ya encontré la tierra movida. Le comencé a mover y ya me encontré en que estaba una olla, un recipiente como de 8 o 10 litros y tenía agua, fotografía de un muchacho escuelero, un overol de mecánico, pues donde pensaban hacer la maldad. Y a través de todo eso, pues este... en otra ocasión me encontré con una bolsa grande como de unos 80 centímetros con cuatro sirios negros y a través de todo eso, pues hay tantas cosas que van a hacer maldad en el panteón. Entonces por eso mi trabajo es, o sea, yo me desempeñaba a estar dando vueltas allá en el panteón para ver quiénes son los que hacen maldad y pues pasarlos a las autoridades. Así lo he hecho con personas quienes agarran el lugar del panteón como si fuera un hotel. Las voy encontrando y las vamos pasando a la presidencia. Es lo más interesante que me llama la atención que utilicen en el panteón como un simple motel o un hotel. Yo creo que hay que tenerle respeto a los muertos y como que no es un lugar muy propicio y sobre todo muy higiénico como para hacer ese tipo de acciones, ¿no? Sí, pues yo como lo he comentado a varias personas y yo he insistido al presidente auxiliar que hagamos una junta aquí al pueblo para poner al tanto a la gente o sea que no está bien lo que están haciendo allá. Yo ese lugar del panteón yo lo considero como si fuera otra en la religión católica como si fuera otra iglesia. Es un lugar de respeto y no tenemos por qué faltar el respeto a ir a hacer tonterías allá. Hay lugares donde se pueden hacer pero no precisamente allá sobre las lápidas. Sí. Oiga, yo le haría otra pregunta y no le da miedo cuando usted hace el recorrido y encuentra todo ese tipo de cuestiones de brujería y demás, ¿no le da miedo agarrarlos y a lo mejor por ahí que le entre la mala vibra o cuestiones de estilo? Pues fíjese que pues tantito me pongo a pensar o sea en las cosas pero agarro con un palo cuando veo así ya me doy cuenta con un palo me pongo a curiosear lo que hay y como hay bastante basura de flor seca agarro lo que haya lo he hecho al montón de basura y le he hecho lumbre y miedo pues no, no me da Ya está usted acostumbrado ¿cuánto tiempo lleva usted haciéndose cargo del panteón? Apenas voy para cinco años para cinco años como encargado en el panteón pero bueno yo le he puesto bastante interés desde que hace seis años que fallecieron mis hijos de ahí para acá yo le he puesto interés al panteón y pues que es un lugar a que no se debe de faltar el respeto porque pues ya las personas que están sepultadas ahí ya no nos piden nada si en vida nos hicieron algo pues en vida se debería de cobrar pero ya de estar sepultados pues ya no se vale ¿no? ¿no?